un tráfico terrible ya tenemos una hora aquí en el camino no podemos salir no sabemos si será un accidente o un choque o algo que están arreglando alguna carretera pero estamos full aquí en la carretera la carretera Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Está feísimo! Claro, por el invierno, la nieve, la lluvia... ¡Está feísimo! 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 ¡Está feísimo!